Y aquí, caldito de manguera o de salchilla, no sé cómo le digan ustedes. Primera vez comiendo caldo de manguera, ¡qué alegría! Me pican las piernas, traigan repelente. ¡Champions! Una vez más, aquí, blogueando por la vida, que al parecer queríamos reactivar un sector muy abandonado, que al parecer no está para nada abandonado, que es el zoológico de Guayabamba, un hogar que por la pandemia estuvo muy afectada. La razón por la que estamos aquí, mis queridos y buenos champions, no solamente es para que yo les muestre los animalitos o como come un caldo de manguera en un futuro. No, algo que quiero que ustedes entiendan es que el turismo no solamente es viajar de una ciudad a otra, no, también es salir de tu casa, comprarle un helado al tiendero, pegarte la huequita del sánduche o viajar al zoológico. Tres adultos, por favor. Tres, sí. Aquí, por favor. Una persona del grupo de... ¡Muchas gracias! Antes que todo, antes que todo, por si acaso, si tú quieres venir, el costo por adulto de la entrada al zoológico es 6 dólares y los niños son 4 dólares. Yo sé que en este video va a ser comiendo por primera vez el caldo de manguera, pero si yo solamente hago un video de esto, sería un poquito aburrido, champ. Y en esta ocasión nos encontramos en el zoológico del Guayabamba porque este zoológico por la pandemia estuvo olvidado. Y obviamente nosotros vamos a ser los encargados de reactivar. Aunque por la cantidad de gente me imagino que ya está un poquito más reactivado. Yo pensaba que este iba a estar vacío. Pero bien, me alegra muchísimo porque los animalitos sí realmente lo necesitan. Por suerte, el zoológico de Quito, mis champions, es un lugar que ustedes pueden hacer microturismo. Está a las afueras de la ciudad. Y por el tamaño, ustedes ni siquiera van a tener problema de estar cerca de otra gente por el distanciamiento, más que todo. Jaguar no se ve mucho. Está escondidito en la sombra, pero le ves. Las normas del visito del zoológico cambiaron muchísimo. Ahorita solamente es un camino unidireccional, no bidireccional. Es la primera vez que le veo al león tan cerca en el zoológico de Guayabamba porque nunca aparece. Siempre está escondido. Y estos círculos de acá sirven como que de distanciamiento para que tú, si vienes en familia, te quedes en el círculo con tu manada. Es más, hay un letrero que dice, mantenga tu manada dentro del círculo. Tu manada significa familia. Y familia nunca te abandona. Hana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. Nosotros no nos podemos mover mientras estas personas, obviamente, estén en su círculo porque nosotros también estamos en el nuestro. Respetando, respetando el distanciamiento. Qué grande e imponente. Lo bueno es que aquí tú no te puedes perder. Por eso están estas señaléticas de peligro, como para que tú ni siquiera pases por ahí y solamente sigas un camino. Amiga, oye, ve. Esta man sí se gana el sueldo, ve. Es un buenocito. ¿Qué bonito? Qué bonito. Lo bueno es que si tú estás cansado, también hay un área de comida como para que tú te pegues del relax suficiente como para que sigas el camino de la senda. Veo, lo veo, lo veo y no lo creo. El día de veras. Chao. Me gusta full la publicidad que aquí tienen. Como que mantente siempre con tu manada. Lava tus manos como los mapaches. No sé si los mapaches se lavan las manos, pero imagínate con la persona que estás al lado. Está un tapir ahí en el centro. Como para que mantengas la distancia. Es como que le hacen el distanciamiento full chévere. Lo que me parece súper interesante es que en la mayor cantidad de puntos estratégicos... He visto jabón y un grifo para que tú te laves las manos. Si acaso tocas cualquier barandilla, tocas a cualquier persona. Diego, 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 Diego. A cualquier animal. Yo caricié a león. Yo creo que el tucán va a ser parte de este canal. Hay muchísimas personas que no les gusta para nada lo que representa el zoológico. Y obviamente es entendible. Pero hay muchos de estos animales que son rescatados. Entonces, ¿quién vela por ellos? ¿El gobierno? No, ser turismo no solamente es viajar de una ciudad a otra. No, también es salir de tu casa, comprarle un helado al tiendero, pegarte la huequita del sánduche o viajar al zoológico. Pero cuando me hicieron esta pregunta me quedé loco que también te la quiero hacer en el caso que tú vivas en Quito. Para que sepas que tú no haces turismo correctamente. A ver, ¿cuál es el animal emblemático de Quito? Música de suspenso. ¿O música de quién quieres ser millonario? Tú eres zambateño, mijo. Sí. Sí, la tierra del pan. ¿Tú sabes cuál es el animal emblemático de Quito? A pesar de que ya hayas vivido bastante tiempo en Quito. El... ¿No es un pájaro? Es un avión. Yo no sé. ¿Cuál es el de ambato? 50-50. Yo no sé el de ambato tampoco. Los ambatos son unos zapitos. A ver, nuevo dato, interesante. Gracias, dueño. Gracias, ambato. Ve, eso yo no sabía. Ahora ya lo saben ustedes también. Pero bueno, el animal emblemático de Quito, mis queridos champions, sorprendentemente es del oso de anteojos. Aplausos. Que está en peligro de extinción y obviamente, y es el único oso que vive en Sudamérica. No vas a encontrar en otro lugar un oso de anteojos. Es una buena razón para que tú vengas y visites Ecuador, visites Sudamérica y visites el zoológico de Guayabama. Un centavo. Bioseguridad primero. Hay dos, qué bonito. Uy, qué elegancia la de Ecuador. La de Ecuador. La de Ecuador. Bueno muchachos, terminé el recorrido. Ya no hay cómo volver. Ya no te puedes regresar. Así que te sugiero que aproveches cada punto, tomes fotos. Quieres apoyar al turismo. Pues me sigues en Instagram. Yo te muestro todo lo que hay aquí en el Ecuador y en el mundo. Y ahora sí, y ahora sí. A lo que vinimos. A probar por primera vez el caldito de manguera. No se enojarán, no he comido caldo de manguera. Sí, siendo ecuatoriano, sí, no he comido caldo de manguera. Ya, ya lo sé. No es necesario meter jet. Yo prefiero ser sincero con ustedes porque esa es la idea. O si no, ¿cómo? Así que vamos. Lo que me gusta bastante de Guayabama es que no solamente es del zoológico. Es loquerito de papa y chirimoya. Lo interesante de comprar chirimoya es que está en cada local y en cada esquina. Es como que cada localcito debe tener su patio lleno de chirimoya. No vamos a perder la oportunidad de disfrutar aquí en Guayabamba una chirimoya. Solamente vean esta belleza. Yo ya lo he probado. El sabor es parecido a la guanábana como les dije. Pero la verdad es mucho más fácil comer. Es más suave y solamente ahí van y comen. A los años una chirimoyita. Esta es la pepa de chirimoya. Me parece súper rico. Qué buena experiencia para vivir solamente en Guayabama. Ahora que estamos aprovechando a reactivar muchos pueblos y ciudades. Pues Guayabamba es muy buena opción. Pero ya haremos un videíto exclusivo de ella. Me gusta en full esta clase de huecos que tienen. La típica ventanita como para que todo eches ojo al auto. Me gusta fundar esta clase de lugares como que tienen el ambiente de la costa. Me gusta. Suena más fuerte. Hay quienes dicen que el caldo de manguera proviene del Guayas y otros de Manaví. Este es de Manaví. Después de una visita en el zoológico, este caldo de manguera me imagino que debe ser recuperador. Se ve recuperador. Nosotros pedimos el combo que te viene el caldo, esta fritura de morcilla con chifle y el buen cuáquer. Quédate con la persona que te invite cuáquer. Digo no más. Llegó la hora. Música de suspenso. Solamente para probar un plato. Hágale. Creo que esta es la salchicha, pero se me hace como la morcilla. Uy, qué belleza. Tantos años desperdiciados. La sensación sí es de morcilla. Se siente cuando mastijas súper suavecito con la combinación de la cebolla que le da un toquecito así fuerte también. Y el verde como que le neutraliza todo el sabor como para que quede bien equilibrado. Este debería estar incluido en uno de los top 5 platos post chuchaki que te puedes pegar. Bien, mi ves. Ha vivido cerca de donde yo vivo, pero nunca he conocido este lugar. Ya le voy a decir que se registran a mito.com. Es que es una sensación súper rica porque no es ni fuerte, tampoco está suavecito. O sea, en realidad es como que bien equilibrado el plato. Me gusta full. Me gustó full. Yo no soy mucho de sopas. Me gusta muchísimo el caldo de patas, pero un golazo los que crearon este caldito. Generalmente hay muchos restaurantes que el cuáquer le hacen súper suave. Y eso la verdad a mí no me gusta porque es más como un brebaje así suave. Pero este está intenso. Me gusta. Positivo. Bien, mi ves. Y hay algo que no sé qué es. Es cuadrado. El latinoso se ve. No sé qué será. No sé qué acabo de comer, pero está fresh. Esto creo que es parte del menudo. Me gusta mucho ese cuadradito. Pero me acaban de decir que se llama el borrador porque te lo comes y te olvidas de las penas. No necesitas alcohol. Lo que sí me falta un poquito en este momento es ají. No veo ajícito, pero igual no es necesario. Hay algunos platos que yo sí considero que deben tener ese picantito. Ve, habemos ají. Pero este no es estrictamente necesario. No, no es estrictamente necesario. Me gustó. Primera vez comiendo caldo de manguera. Qué alegría. Qué buen plato, hijo. Uno queda, pero repleto, lleno, basto. Bueno, no harto, pero sí como para repitucci. La verdad, muchachos, me encantaría volver a Manaví, volver al Guayas, como para probar el propio propio en un futuro quizás. Pero bueno, muchachos. Qué lindo vlog. Qué linda experiencia. Espero que les haya gustado el video. Por cierto, este negocio ya está registrado en raimito.com. Así que le pueden buscar, le pueden contactar al WhatsApp y le pueden decir, Sí, deme par caldos de manguera. También tienen el cebollado. Pero par caldos de manguera es lo que me gustó aquí. Así que con esto podemos decir, viva el caldito de manguera, viva Manaví, viva Guayaquil, carro. Indecencias de la gente. Eso está mal, eso no viva. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo del caldito de manguera.